La palabra en Proverbios 10, versículo 6 Hola hermanos, buenos días. Hoy quiero que meditemos la palabra en Proverbios, capítulo 10, versículo 6. Leo yo, Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Hoy vamos a meditar juntos este versículo. Por eso, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Los justos son cristianos salvos que temen a Dios y viven realizando la voluntad de Dios. La Biblia dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. La cabeza, la cabeza es la parte más importante del cuerpo, ¿no? Por eso se puede decir que la cabeza representa todo el cuerpo. Por lo tanto, hay bendiciones sobre la cabeza. Eso se puede entender como hay bendiciones de la cabeza a los pies. Es decir, este versículo nos dice, Las bendiciones de Dios llegan a todas las áreas de la vida, de los justos. En este mundo, la gente considera una bendición tener una gran riqueza o vivir en prosperidad y comodidad y disfrutar de lo que quieren. La gente lo ve como una bendición. Sin embargo, estas cosas son físicas y materiales y están limitadas a este mundo. Como saben ustedes, las cosas que tenemos y disfrutamos en este mundo no son para siempre. Finalmente, desaparecerán. Por lo tanto, esas cosas no pueden ser una verdadera bendición. Entonces, ¿qué significa este versículo? Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Cuál será esa bendición? Por supuesto, en la Biblia se mencionan las bendiciones en esta tierra. Las bendiciones materiales que recibirán los que temen a Dios. Pero esa no es la bendición final que Dios quiere dar. Las bendiciones en esta tierra son temporales y secundarias. Hay bendiciones espirituales y eternas. Esas son verdaderas bendiciones. Y esas bendiciones están relacionadas con Dios. Porque Dios es la bendición en sí mismo. Y es la fuente de bendición. Por lo tanto, es cierto que las bendiciones llegan a aquellos que están conectados con Dios. Por eso, un salmista dijo, En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Sobre todo, es la mayor bendición que seamos salvos del castigo del pecado a través de la sangre de Cristo. Y seamos hijos de Dios. Además, el Hijo de Dios tiene gloria y herencia en el cielo. Esta es una bendición eterna y espiritual. Y que tenemos vida eterna en Cristo, y que Dios camina con nosotros y obra a través de nosotros en esta tierra, eso es una verdadera bendición. Los cristianos salvos viven cada día en la esperanza de la vida eterna. Y viven en la gracia de caminar con Dios. Entonces, si recordamos y sentimos estas grandes bendiciones, podremos vivir más limpios, más diligentes y fieles y agradecidos en este día. Entonces, hermanos, Dios ha prometido que hay bendiciones sobre la cabeza de los justos. Es decir, hay bendiciones en todas las áreas de la vida de los justos. Así que podemos confiar que Dios alumbra y guía y protege y bendice nuestros caminos. Entonces, este día, espero que estemos agradecidos por ello y que nos acerquemos a Dios, quien es la bendición misma. Porque la palabra dice, Hay bendiciones sobre la cabeza del justo.